HCH Desaparecidos Se encuentra desaparecido Emer Omar Sánchez Calix, el tiene 18 años de edad. Cuando desapareció vestía una camisa gris, pantalón azul, blue jean y tenis rojos. Es residente en la colonia Divino Paraíso y la última vez que lo vieron fue en el Parque Central. Si usted tiene información de su paradero, la familia le ruega que se comunique con ellos al 9702-7576. Matilde Roberto Ortiz Rodríguez se encuentra desaparecido. Él es originario de Macuelizo Santa Bárbara y desde hace cinco años perdió contacto con su familia. Se le solicita a las personas que lo hayan visto comunicarse al número 609-9635-244. Se busca a Jenny Molina, ella es originaria del ciruelo Macuelizo Santa Bárbara. La última vez que la vieron fue en Dos Caminos Villanueva Cortés. Ella es una persona especial y si usted conoce de su paradero, puede brindar información al 9944-8779. Se encuentra desaparecido Wilmer Alexander Castro. Él desapareció cuando manejaba un carro Corolla color ocre con placas PDQ-6793. Si alguien lo ha visto, puede brindar información y comunicarse con Araceli Avilés al 3197-7060. Él fue visto por última vez en San Pedro Sula. Doña Marlén Hernández busca a su hija Marjorie Estefanía García de apenas siete años de edad. Ella es residente en la colonia Unidad y Fuerza de Tegucigalpa. Cursa apenas el segundo grado. Fue vista por última vez en el punto de mototaxis que va hacia la colonia La Quesada. Si usted ha visto a esta pequeña o tiene información de su paradero, comuníquese con su familia, quien se encuentra desesperada por encontrarla, al 8870-4780. Don José Santos Zuni Gandino tiene 72 años de edad. Fue visto por última vez en la carretera que va hacia Olancho y se extravió el martes a las 9 de la mañana. Él reside en el sector de la colonia Cerro Grande. Si usted lo ha visto, puede brindar información al número 999-3029. Familiares de Ever Eliu Castellano se encuentran muy preocupados, ya que este joven salió de su casa de los juzgados en Comayagua. Sin embargo, nunca regresó a su hogar. Si usted lo ha visto, puede brindar información al 88-610-223. HCH y las familias de estas personas le agradecerán grandemente cualquier información que usted nos pueda brindar. Les informó Milagro Flores. HCH y las familias de